bueno a continuación vamos a revisar un poco de forma breve el proceso de independencia que fue el último contenido que vimos en clases por el hecho de que este semestre fue muy breve y con muchas interrupciones con respecto a ensayos de baile entonces para un poco reforzar el contenido voy a hacer este vídeo y el tema principal obviamente la independencia de las colonias americanas españolas en américa ahora vamos a centrarnos en la de chile obviamente porque después de este contenido tenemos que ver el proceso de la república de chile así que nos vamos primero con las bases de las bases de la independencia son las ideas ilustradas cuáles son las ideas ilustradas las ideas de libertad las ideas de igualdad de las personas la idea de que un líder no puede tener todo el poder sino que su poder tiene que estar dividido para que no abuse de ese poder y no se convierta en un dictador ni en un gobernante absoluto entonces estas ideas ilustradas están principalmente desarrollándose en francia durante la época en la que el rey francés tenía mucho poder era un rey absoluto existía el absolutismo entonces para luchar contra este absolutismo surgen las ideas ilustradas cuestionaban al rey cuestionaban el poder del rey absoluto y eso implicaba también crear nuevas ideas como por ejemplo de dónde viene el poder y los rey absolutos decían que el poder es era provenía de dios dios les daba el poder a ellos si dios no hubiese querido que ellos tuvieran el poder entonces dios no los hubiera dejado nacer pero como ellos nacieron significa que dios les permitió nacer y como dios sabe todo porque es omnisapiente sabe todo dios por eso un dios entonces sabe que este individuo se va a convertir en un rey absoluto y sabe también las decisiones que va a tomar este rey y si dios le permitió nacer entonces también le va a permitir lo que siga haciendo el rey porque dios es bueno por eso un dios y por lo tanto como es bueno no espera que haya un problema y tampoco permitiría maldad y por lo tanto si dios le permitió vivir a esta persona y convertirse en rey es porque dios sabe que esta persona va a tomar decisiones buenas así que le permiten hacer es el argumento que tenían los reyes absolutos para decir que ellos tenían el poder y por lo tanto aparecen las ideas ilustradas que van a cuestionar van a decir no en realidad el poder no viene de dios el poder viene de nosotros que te permitimos a ti gobernarnos nosotros te damos el poder nosotros te entregamos el poder a cambio de que tú no gobiernes con cautela con cuidado con sabiduría entonces estas ideas se conocen como ideas ilustradas fueron fundamentales para preparar las revoluciones cuáles revoluciones la revolución de eeuu en 1776 y que eso va a generar buen ánimo en las otras colonias americanas para independizarse pero tampoco los por ejemplo en ese entonces la gente que estaba en las colonias no tenía las fuerzas para independizarse por el hecho de que tenían el dominio español encima en los militares españoles estaban atentos a cualquier tipo de revolución sin embargo en españa en españa misma van a sufrir una catástrofe con una invasión de un general francés que se llama napoleón bonaparte ese general francés había participado en la revolución francesa la revolución francesa cuando la gente ya cansada de este rey francés que tenía el poder absoluto le cortan la cabeza y comienzan a probar un sistema de gobierno entonces varios países que intentan atacar francia pero hay un líder que se destaca en la defensa de francia y ese líder se llama napoleón bonaparte y uno de los decisiones que toman napoleón bonaparte es invadir españa y cuando invadir españa el rey queda sin fuerzas y eso hace que muchos soldados que estaban américa tuvieran que ir a españa y por otro lado mucho del caos que estaba en españa en ese momento se transmitiera a américa a las colonias americanas entonces esta revolución francesa la revolución francesa de 1789 y después el avance en napoleón van a provocar la debilidad militar de españa y la debilidad también de tomar de la toma de decisiones entonces aquí tenemos la primera bandera estadounidense y tenemos las estrellas que se forman después de la independencia de eeuu y acá tenemos la bandera de francia como ustedes pueden ver hay dos elementos centrales en este caso yo les pediría que ejecutaran su habilidad de a de identificar o describir y de análisis para que encontraron un patrón común y ese patrón común que van a encontrar gracias a esas dos habilidades que hemos tratado de ejercitar en estos años es que tienen diseño en primer lugar con líneas y en segundo lugar una estrella y además de eso tienen colores iguales son los dos colores rojo y azul y un patrón de tonalidad blanca entonces tenemos estos tres colores perdón estos tres estos dos colores y esta tonalidad blanca rojo azul y blanco bien ahora fíjense bien fíjense los colores el refuerzo bueno cuando napoleón invade españa aquí tenemos una imagen de napoleón y cuando nos va de españa toma preso al rey de españa en ese caso el rey de españa después le entrega el poder al hijo fernando séptimo y fernando séptimo también es capturado pero el hecho de que ya capturen al rey implica un proceso en el que españa se empieza a organizar y se empieza a organizar cada región de españa se empieza a organizar en pequeñas juntas de gobierno que van a tratar de gobernar en la localidad y la región para evitar que napoleón siga avanzando ese tipo de juntas de gobierno también se hace aquí en américa y en américa también se empiezan a formar estas juntas de gobierno en todas las colonias americanas se forman juntas de gobierno perdón en todas las colonias españolas en américa se forman juntas de gobierno entonces se juntan los vecinos más importantes de la ciudad y empiezan a decir ya cómo nos vamos a organizar ahora que el rey no está disponible entonces cuando llegan estas noticias américa se empezaron a formar las juntas de gobierno en diferentes países y las juntas eran consejos a los que los vecinos más importantes existían ahora este proceso es continental todo el continente comienza a organizarse excepto el virreinato del perú o los los jefes españoles de las zonas por ejemplo en este caso en la américa del sur el virreinato del perú el virreinato del perú está liderado por el virrey una persona que tiene mucho poder en américa y que es capaz de mandar ejércitos del virreinato a atacar estas juntas entonces cuando se hacen las juntas de gobierno se hacen reclamos cuáles son los reclamos que piden la junta de gobierno de cada uno porque se junta la junta de gobierno los vecinos más importantes de la ciudad santiago se junten y empiezan a decir nos gustaría que hubiesen algunos cambios primero que algunos cambios como cuáles que en primer lugar siempre estamos conversando con españa y eso es una imposición que no queremos seguir queremos conversar con otras naciones y eso es una libertad económica que nosotros queremos adquirir además de eso estamos acostumbrados a que siempre que hay un problema en españa nos pidan a nosotros más dinero para que españa se tenga financiamiento para que tengan dinero ellos y al final nos pidan a nosotros a nosotros nos dejan más pobres para que españa pueda resistir las crisis que tienen y eso no es justo y en tercero lugar también tenemos un problema con la inquisición porque siempre que hay alguien que de opina diferente viene esta institución que se llama inquisición y viene a atacar nos viene a decirnos ahí entra por la casa entra por la puerta de nuestra casa y nos lleva y no empieza a juzgar decir ustedes dijeron esta cosa y nosotros tenemos que defendernos diciendo que ya que no fuimos porque si decimos que fuimos que dijimos algo sobre la iglesia católica o sobre el rey la inquisición va y nos mata y no queremos más esto porque siempre tenemos que estar ocultando nuestras verdaderas comentarios nuestras verdaderas opiniones no tenemos libertad para opinar si opinamos en contra de alguien de la iglesia o del rey entonces de inmediato viene esta institución un montón de sacerdotes y nos toman presos y nos matan entonces no queremos esto esas son las cosas que nosotros reclamamos y ahí tenemos cada una de estas medidas implicaba libertades mayor libertad económica mayor libertad para emprender libertad para pensar para tener opiniones para procesar diferente incluso esas eran las cosas que pedían ahora esto implicaba que los vecinos de santiago que se juntaron buscaban una guerra de inmediato no no implicaba eso los vecinos no está dispuesto a una guerra porque en primer lugar no tenía un ejército como para enfrentarse al ejército del virrey y en segundo lugar era muy costoso no tenía el dinero para soportar eso entonces por otra parte el virrey nato ya estaba atacando algunas juntas juntas de gobierno a la junta de gobierno de argentina en buenos aires por ejemplo fue atacar y mientras estaba pasando eso en chile se estaba formando una primera junta de gobierno entonces esta junta de gobierno cuando se formó en chile lo primero que hizo fue designar un congreso nacional y en este congreso nacional se iban a estar formando en leyes que iban a gobernar durante esta junta de gobierno entonces los vecinos se juntaron los vecinos de santiago se juntaron para formar este congreso y comenzaron a llamar gente diferentes lugares de chile para que formaran parte de este congreso en el cual elaborarán leyes y aquí vemos una imagen del congreso como según los apresos de la junta de gobierno la que se dicta lo siguiente entonces pasó algo el congreso se está demorando mucho en tomar las decisiones porque había que juntar gente porque hay gente tiene que venir de diferentes lugares a veces se demoran dos tres días en llegar al congreso y después tienen que volverse al lugar donde donde estaban y eso demoraba otros dos días y después tiene que volver a ir a votar algo en el congreso otros dos días entonces se demoraba mucho y no se ponían de acuerdo habían unos que estaban muy a favor de ciertas cosas y otros que estaban muy en contra de las mismas cosas entonces se tomaban mucho tiempo en tomar las decisiones y en ese entonces llegó un una persona de españa un general que estaba peleando contra napoleón que estaba peleando por españa contra napoleón y después entonces viene a chile y ese se llama josé miguel carrera y él llega acá y se da cuenta de que hay un congreso que se está devorando mucho y se está dando cuenta también josé miguel carrera quienes que aquí en américa se está dando un proceso y que tienen que aprovechar el tiempo porque el virrey ya estaba ganando las batallas o estaba viendo cómo cómo empezar a atacar a otras juntas de gobierno ya había sido victorioso en algunas juntas de gobierno entonces ahora estaba mirando a la de chile y el virrey quería atacar a la cuenta del gobierno de chile y ahí josé miguel carrera decía pero cómo se están demorando tanto en tomar decisiones y finalmente josé miguel carrera lo que va a hacer es tomar el poder va a ser un golpe de estado y en ese golpe de estado va a ir donde el congreso les va a decir ya ustedes no gobiernan más a partir de ahora el gobierno yo como director supremo y aquí está una imagen de josé miguel carrera ahora qué va a pasar que se va a formar un pequeño ejército josé miguel carrera lo va a lograr juntar un pequeño ejército con algunas personas más como bernardo higgins como ramón freire y se van a juntar todos estos pequeños grupos armados para formar un ejército chileno que va a enfrentarse al ejército realista ahora voy a nombrar y voy a cambiar una palabra que se llama patriotas bien en vez de chilero vamos a decir ejército patriota y en vez de ser ejército español vamos a decir ejército realista bien porque porque van a ver algunas derrotas del ejército realista es decir los que apoyan a que siga gobernando el rey o el virrey en chile en el ejército patriota logra derrotar en varias batallas al ejército realista que estaba mandado por el virrey porque son diferentes decir españoles contra chilenos porque las batallas que ganaron los patriotas perdón el ejército patriota estaba conformado por diferentes nacionalidades habían diferentes nacionalidades dentro de los patriotas había chilenos que estaban buscando la independencia de chile habían españoles que estaban buscando la independencia de chile había afrodescendientes que buscaba la independencia de chile había indígenas buscando la independencia de chile eso formaba el grupo los patriotas los que buscaba la independencia mientras que los realistas mientras que los realistas buscaban mantener al rey o el poder del rey o el dominio incluso del virrey en américa y eso estaba formado también por algunos chilenos estaba formado por algunos españoles estaba formado por afrodescendientes está formado por indígenas es decir no fue una batalla entre chilenos y españoles fue una mezcla que formaba a los patriotas que tenía la idea y la independencia y los español perdón y los realistas que formaban la idea de que no debían haber una independencia cuando se toma esa decisión de la independencia bueno se toma porque la junta de gobierno y volviendo un poquito atrás lo que había fue jurado no era la independencia el 18 de septiembre de 1810 se formó la primera junta de gobierno pero ellos no querían la independencia ellos pretendían jurar que iban a obedecer al rey pero como el rey estaba capturado entonces era necesario organizarse y gobernarse por sí mismos de tal manera que cuando el rey fuera liberado entonces ellos volverían a obedecer al rey esa es la idea en la primera junta de gobierno esa es la idea en la primera junta de gobierno que lo que va a plantear carrera josé miguel carrera va a plantear la independencia va a decir no tenemos que jurarle al rey nada más tenemos que ser independientes y ahí estaba la el aporte que entrega carrera la idea de la independencia no de jurarle al rey que nos vamos a organizar y cuando usted rey sea liberado entonces vamos a volver a obedecerle no la idea de carrera y de varios más bernardo higgins etcétera era la independencia ahora carrera era muy extremo era como era muy extremista para su idea era como ya tiene que ser la independencia y hay que matar a todos y mientras que otros eran con un poquito más moderado es decir como vamos con tiempo vamos con calma tranquilidad en cambio carrera no tiene que ser ahora ya ahora luego de una derrota que sufrieron los realistas se producen unas pequeñas disputas entre los líderes y ahí está la disputa clásica entre o'higgins y josé miguel carrera entonces hay una pelea que se hay una batalla que se pelea en rancagua y en rancagua estaba bernardo higgins con su con su pequeño ejército de patriotas defendiéndose de un ataque que están haciendo los realistas por todos los lugares de la ciudad estaban atacando y estaban encerrando a bernardo higgins en el centro de la ciudad entonces ahí bernardo higgins lo que esperaba era que llegara josé miguel carrera con otro pequeño grupo de ejército de patriotas a atacar a los realistas y así poder tener un triunfo sin embargo o'higgins se da cuenta de que finalmente carrera no va a llegar y termina con un grave problema o'higgins y él decide salir de la ciudad así con los caballos avanzando sin importar si le llegaban bala o no y eso se llama el desastre de rancagua en la que muchos patriotas mueren y eso implica una grande un gran debilitamiento de las tropas reales de las tropas patriotas ahí se puede ver por ejemplo al lado izquierdo a bernardo higgins es una típica como pintura de bernardo higgins ya la derecha se puede ver una salida patriota desde rancagua arriba de la iglesia pueden ver una bandera quizás esa no es la bandera que corresponde a esa época porque en esa época había otra bandera pero como es una representación a veces no son tan exacta las cosas ya entonces qué va a pasar después el desastre de rancagua resulta que el ejército queda tan debilitado el ejército patriota queda tan debilitado que deciden arrancar salir huir y a dónde van a huir deciden cruzar la cordillera irse a argentina y ahí se van a ir todos los que pelearon y las familias de los que pelearon mientras que hay algunos grupos que se quedan acá en santiago y ahí es donde los realistas comienzan a aplicarle castigos a estos patriotas que no pudieron irse a argentina y que se quedaron en santiago o en concepción y ahí es donde comienzan a ver algunas injusticias esas injusticias con el tiempo van a hacer que la gente se vaya poniendo más en contra de los líderes realistas e incluso algunos que estaban a favor del rey comienzan a darse cuenta de que empiezan a solidarizar con sus antiguos vecinos y comienzan a apoyar la idea de la independencia entonces ahí es donde comienza el problema con respecto a que hay un sentimiento más a favor de la independencia que a favor de mantener el gobierno del rey porque el rey había mandado una persona que era muy cruel con las personas entonces el animal el ánimo general comenzó a cambiar en favor de los patriotas y qué pasó con estos patriotas que estaban en argentina resulta que después se unieron y comenzaron a formar un ejército y ese ejército va a tener un nombre que se va a llamar el ejército libertador de los andes y van a cruzar la cordillera dos generales principalmente en bernardo higgins y josé de san martín josé de san martín era argentino bernardo higgins era chileno y ellos dos van a juntar un buen ejército y van a devolverse desde la cordillera para empezar a llegar a chile mientras tanto josé miguel carrera andaba dando vueltas por el sur de chile buscando también un pedazo de ejército entonces este ejército se le llamó el ejército libertador de los andes y hojins le permitió a san martín que liderara el ejército y ahí después de eso cruzaron la cordillera pasaron unos años y cruzaron la cordillera y entraron a chile y comenzaron a hacer batallas y entre las batallas más importantes está la de cancha rayada y la batalla de maipú y la batalla de maipú se va a pelear es como la batalla decisiva es como la batalla donde estaba todo el ejército realista contra todo el ejército patriota y queda un grupito que andaba dando vueltas que estaba con san martín estaba también carrera dando vueltas en el sur todavía y bernardo higgins había quedado herido en una batalla entonces estaba en cama y en el momento en que se pelea esta batalla higgins decide salir y venir a pelear también a pesar de que estaba herido de un brazo entonces mientras él está viajando en caballo, corriendo a caballo la batalla se está dando en maipú de realistas contra patrón y ahí es donde produce varias, bueno el ataque realista va a ser fuerte y las tropas de los patrón van a empezar a huir pero va a aparecer un tal Santiago Bueras y Santiago Bueras va como ya viendo la situación que tal vez no le quedan balas y dijo ya voy a morir aquí luchando como un valiente y empieza como a correr hacia donde los patriotas y va con dos espadas en los brazos, o sea donde los realistas y va con dos espadas entonces mientras todos están arrancando, mientras los patriotas están arrancando de pronto ven en dirección contraria un caballo avanzar a toda velocidad con Santiago Bueras arriba con dos espadas diciendo vamos a luchar y morir como valientes y etc. entonces eso hace que los patriotas sientan como un ánimo heroico sientan como vale la pena vivir otros 40 años más o otros 20 años más con la vergüenza de no haber peleado por Chile hasta la muerte o es mejor morir como un héroe acá, ahora y muchos de esos tomaron la decisión de morir como un héroe y apoyaron a, y se fueron junto con Santiago Bueras y fueron a avanzar obviamente Santiago Bueras iba sin arma así que lo mataron ahí pero el resto de los patriotas se iban con arma y comenzaron a generar este tipo de como comeback como de regreso a la batalla y ahí de ahí aparecen las tropas de apoyo de los patriotas y logran triunfar en la batalla del 5 de abril, en la batalla de Baipú y eso hace un triunfo total sobre los realistas aquí los realistas ya están derrotados completamente van a, tendrían que pasar algunos años para que el virrey vuelva a juntar un ejército capaz de enfrentarse al ejército patriota entonces ya los patriotas saben que con esta batalla ya ganaron ya tienen todo el ejército y ahora tienen que ir a derrotar algunos pequeños grupos realistas que andan dando vueltas por el sur y en ese momento en que están en ese proceso de darse cuenta de que ganaron la batalla y empiezan a levantar la arma y a celebrar aparece Bernardo Hines y Bernardo Hines se da cuenta de que la batalla estaba ganada y él había hecho una promesa porque mientras iba en el caballo había prometido que si le había dicho había orado hacia la Virgen del Carmen y le había dicho si tú Virgen del Carmen me das una batalla me das una victoria y logras que los patriotas ganen la batalla yo te voy a construir un templo entonces cuando Hines llega al lugar de la batalla en Baipú y se da cuenta que fueron ganadas por los patriotas entonces ahí Hines va y se acerca a José de San Martín y se dan un abrazo y ahí después Hines decide construir el templo en el lugar donde ocurrió la batalla decide construir un templo hacia la Virgen o sea en honor a la Virgen a la cual le había hecho una promesa un voto un voto de que si ganaba la batalla le iba a construir un templo ya entonces aquí tenemos a modo de resumen porque yo siempre generalmente les cuento esta historia después les digo ya ahora cómo podríamos resumir lo que acaban de decirme cuál sería el apunte que podemos tomar y les voy poniendo en la pizarra lo que ustedes me están diciendo entonces esto sería como el apunte ahí vemos la imagen del abrazo y el abrazo es muy importante porque normalmente un ejército ganador como el de San Martín de pronto llega a O'Higgins y comienza las divisiones así como comenzaron las divisiones entre O'Higgins y Carrera pero aquí todos esperaban que O'Higgins tal vez pudiera ponerse en contra de San Martín y ocurre lo contrario O'Higgins y San Martín se dan un abrazo como diciendo vamos a seguir unidos no vamos a pelear entre nosotros vamos a seguir unidos con la independencia y es muy simbólico, es muy importante este abrazo porque representa que están unidos de que no van a haber guerras entre ellos después que ya le ganaron a los españoles perdón, a los realistas y ahí vemos el abrazo y por eso en la población en la villa en la que actualmente estoy haciendo esta clase que es para ustedes por eso esta villa se llama el abrazo en memoria a esta situación y generalmente en Maipú hay un edificio grande que tiene esta imagen de este abrazo que se dan en O'Higgins ahora lo que vamos a examinar y este proceso en el que ustedes generan habilidades es el análisis de imagen y aquí en el análisis de imagen vamos a ver el escudo de la municipalidad de Maipú y en este escudo ustedes pueden ver varios elementos y yo les diría identifiquen primero los elementos y ustedes me van a decir hay una espada hay un arma hay un escudo atrae un templo hay un abrazo y después les diría analicen que está sucediendo ah este ahí se están abrazando dos personas y atrae un templo y después les diría que representan y ustedes se van a dar cuenta que cada una de estas cosas es un símbolo ahí está el abrazo de San Martín con Bernardo Higgins atrás está el templo votivo de Maipú es el templo votivo la palabra votivo quiere decir promesa, voto, una promesa un juramento entonces el juramento fue el que Bernardo Higgins hizo a la Virgen del Carmen diciéndole que si ganaban la batalla a Maipú entonces se le iba a construir el templo esa fue la promesa, ese fue el voto por eso se llama templo votivo de Maipú el templo de la promesa y arriba, en la parte de arriba del escudo podemos ver el gorro patriota y las armas patriotas por los lados podemos ver se dice cuna de la patria porque Chile finalmente tiene la seguridad de gobernarse por sí mismo después de esta batalla y al lado después derecho podemos ver 5 de abril de 1818 que corresponde a la fecha en que ocurrió la batalla de Maipú entonces lo que yo esperaría que ustedes hicieran ese análisis en 10 líneas más o menos y vamos por parte de aquí indicando el abrazo el gorro y armas de los patriotas bien y fíjense bien los colores los colores que nosotros vamos a tener en nuestra bandera de Chile van a ser los colores de la ilustración de las ideas anti monárquicas anti rey los colores de la ilustración son los colores de la bandera de Francia y por eso tenemos blanco azul y rojo y la mayoría de las banderas latinoamericanas tiene azul y rojo porque son los colores de las ideas ilustradas hoy en día hay un debate sobre qué se representan los colores de la bandera si el rojo representa la sangre y el azul la pura del cielo pero el tema es que eso es en parte si nosotros vamos al principio nos vamos a encontrar con estrellas en la bandera de Estados Unidos porque la estrella también representa algo representa la sabiduría, el conocimiento la ideas y eso estaba en Chile con la inquisición estaba prohibido tener ideas diferentes entonces la estrella es una representante de lo que es la idea de las el pensamiento libre de la de los ilustrados y por eso tenemos estos colores bien y además de eso aparece el templo votivo a la virgen del carmen y finalmente la actividad que se supone que ustedes tendrían que hacer ¿encontraron el POU? ¿quieren encontrar el POU? ¿dónde estaba el POU? 10 segundos 10, 9, 8, 3, 1, 0 listo vamos a buscar el POU ¿en qué imagen estaba el POU? acá estará el POU no, no hay ningún POU pareciera acá está, a ver otra imagen acá está el POU ¿dónde hay un POU? no hay ningún POU no, el POU no está aquí no, el POU no está aquí ¿estará el POU aquí? no, no está el POU ¿dónde está el POU? aquí, José Miguel Carrera? no ¿dónde está el POU? sí, aquí está el POU lo pueden ver ahí está el POU excelente bueno, hay que hacer dos recordatorios llegamos al POU por lo mismo porque el 18 de septiembre nosotros celebramos la primera junta de gobierno y la primera junta de gobierno se hizo el juramento al rey de que le íbamos a obedecer esto es muy diferente a lo que va a ocurrir tiempo después con la independencia en la primera junta de gobierno el 18 de septiembre de 1810 no se hace la independencia de Chile no se celebra la independencia de Chile se celebra que nos pongamos a organizar el país mientras el rey está preso y nosotros le juramos obediencia al rey la independencia se va a jurar en esta época luego de la o sea, antes de la batalla de Maipú se va a celebrar el día 12 de febrero de 1818 ahí se va a firmar la independencia de Chile entonces hay tres periodos que hay que hay que identificar y esto sería parte de la otra habilidad que ustedes tienen que determinar que es la de síntesis y de interpretación hay un periodo en el que se forma la primera junta de gobierno se hace la jura de lealtad al rey pero de autogobierno mientras el rey está preso eso se conoce como patria vieja luego de la derrota de los patriotas en Rancagua llegan los tropas del virrey a gobernar Chile eso se dice tradicionalmente como restauración monárquica o antiguamente como reconquista y luego de la llegada de las tropas del ejército libertador de américa de los andes comienza lo que se conoce como la patria nueva cuál es la diferencia entre la patria vieja y la patria nueva es que la patria vieja se hace la primera junta de gobierno y se cura la lealtad del rey mientras que la patria nueva se declara la independencia de Chile eso sería lo que tendríamos que ver nosotros con respecto a eso bien y esto sería lo preparativo para la evaluación que viene espero que se encuentren muy bien adiós